...de avión. ¿Cómo ven el avión? ¿Tiene forma de pájaro? Sí. De ahí sacaron la idea, ¿no? Pues sí. Que la naturaleza... ¿Por qué han sacado todas las ideas? Al principio no lo he hecho. No. No hacía aparatos, aparatos, no, no. No, hasta que se nosotras lo invitaron al pájaro, entonces ya. No, 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 no. Ya empezaron a lentear. Sí, como que no. Y ya se les quitó la formación. Ahora sí, ahora sí. Ahí están. Pijaron en el pan. ¿Qué? ¿Cómo? No, se los perdiste. Ya salieron. A ver. Buenas. Buenas.